Más de 200 kilos de pilas en desuso fueron recolectadas en el transcurso de un año en la ciudad de Portomón. Se trata de la campaña Recolección de Baterías sin Carga, apoyada por el Cernatur en conjunto con la Ceremi del Medio Ambiente y que incorpora a toda la región de los lagos y que en su primera etapa sumó más de 3.000 kilos de pilas. Solo en la isla grande de Chiloé se logró juntar 681 kilos, mientras que en Portomón la cifra fue de 220 kilos. De acuerdo a lo conversado con el director del Cernatur, Fernando Ortuzar, indicó que esto es parte de una iniciativa que pretende educar a la población mediante el reciclaje. Los residuos más peligrosos y más contaminantes que tenemos a diario en las casas son las pilas y hay pocas instancias y pocos lugares donde retirar las pilas. Por lo tanto, esta campaña ha venido recogiendo desde Castro, vienen recogiendo Castro, Ancud, Portomón, ahora la Portobara, a recoger pilas que se han ido acumulando, de esa manera poder darles disposición final en un lugar especial para esto que quedan en la octava región, en Concepción. Y además también con esto vamos sensibilizando, como decía, a las personas y vamos haciendo cosas para que Portomón como ciudad sea una ciudad más amigable. Otra visión de esta campaña es hacer un trabajo directo con los colegios, para que así los niños aprendan a reciclar sus residuos y a la vez enseñen a sus padres este mecanismo que en un corto periodo, como lo explicó el Ceremi de Medio Ambiente, Edgar Willem, puede causar daños irreversibles al planeta. De los efectos de las pilas todos lo sabemos, son pilas que tarde o temprano van a contaminar las napas freáticas porque van a parar a vertederos común y corriente. La idea de esta campaña fue en conjunto con Sernatur y Producción Limpia poder unir esfuerzo. Si usted se pregunta por qué esta necesidad de recolectar las pilas y no simplemente botarlas a la basura, le comentamos que solo una pila alcalina de esas, que usan para los relojes de pared o para una radio, puede llegar a contaminar 160.000 litros de agua. Esto es solo una cifra para que la próxima vez que decida deshacerse de una pila, piense bien dónde la quiere desechar.